¡Muchas, pero muchas felicidades a nuestra querida hermana y sus quinceañitos! Venimos con César, para expresar nuestro amor, para dejar de lo mejor y abrazar con el jugador. Describe nuestra relación con esta opción musical que lleva a nuestro corazón de cantar todo. ¡Felicidades! 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 ¡Que tengas dicha toda la vida! ¡Muchas felicidades! Aprovechando el campeón, todos queremos y nosotras, porque siempre nos ha de ti. Y esta herida de verdad, no se pudiera sentar con esta escoba de amor. ¡Es indígena que esta vez, un grana por todos! ¡Felicidades! 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 ¡En este día! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que tengas dicha toda la vida! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! Querida hermana, mire bien, mire bien a sus invitados, mire bien el rostro de cada uno de ellos. ¡Miren cómo sonríen! ¡Mira! ¡Están felices! ¡Están felices! ¡Todos están felices! ¡Ya no estás solos, hermanos! ¡Ya no estamos solos! ¡Hermano! ¡Ya no estamos solos! ¡Ya no estamos solos! ¡No! No debo sentirme sola ni triste por el camino, camino que Cristo me ha trazado para caminar. Él ha prometido estar siempre conmigo, todo lo que goto tratado. Él ha prometido estar siempre conmigo, todo lo que notaría. Amiga, ya no estoy sola, el Señor está a mi lado, siempre cantándole a Él, cuando yo viviré. Mi hermana, siempre cantándole a Él, cuando yo viviré. ¡Vamos! ¡Fuerte las palmas para Él, para nuestro padre! ¡Fuerte, fuerte, fuerte las palmas! ¡Con mucho más! No te voy a sentirme sola ni triste por el camino, camino que Cristo me ha trazado para acá. Él ha prometido estar siempre conmigo, todo lo tiene, la Biblia lo dice y le llena su palabra y la cumplirá. Amiga, ya no estoy sola, el Señor está a mi lado, siempre cantándole a Él, cuando yo viviré. Siempre cantándole a Él, siempre cantándole a Él, yo viviré. Y hermano, siempre cantándole a Él, todo lo tiene. ¡Fuerte esas palmas! ¡Un cuido, cariño! ¡Vamos! ¡Cuánto tienen ánimo! ¡Cuánto tienen ánimo! ¡Vamos! ¡Cuánto tienen ánimo! ¡Vamos, hermano! ¡Cuánto tienen ánimo! ¡Aplausos! 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy mirando? ¿Cómo que sí? ¿Cómo que no? ¡Ánimo! ¡Ándale, hermana! ¡Si que quede la vida de la cama, porque se acabe! ¡Ánimo! ¡Qué es lo que quieres, que me detienes! ¡Sí que es verdad! ¡Ánimo! ¡Aplausos! Y en un mazo que un pasito, pecamos el Nuestro bonito ánimo Cuánto tiene ánimo ¿Qué está pasando? Te estoy mirando ¿Qué quieres cambiar? Volverte al lector No tiene caso Si es un pasito Nada más Anda al hermano Sigue adelante No se te acabe ánimo Y ando más con tu pasito Ya estaremos Con mi grito Volaremos en las nubes Ánimo En las nubes Todo viene Todo en calle Todo viene Porque el barco Roja y el ánimo 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 Y ando más con tu pasito Ánimo 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 Y ando más con tu pasito Solo dentro Un po' poquito Ánimo 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 Y ando más con tu pasito Amor Jesús Eres todo para mí Tú vives dentro Dentro de mí Dentro de mi corazón Oh mi Señor Jesucristo salvador Tú vives dentro de mí Y ahora canto Tú te entregaste a la cruz Para salvar A todo el mundo De pecado y maldición Yo te agradezco con todo Mi corazón Mi corazón Jesús Jesús Amor Gracias Con ese amor Con ese amor Incomparable De tu ser Oh mi Señor Tú te entregaste a la cruz Para salvar A todo el mundo De pecado y maldición Yo te agradezco con todo Mi corazón Mi corazón Jesús Jesús Siento A la gloria de Dios A la luz Y la vencidad La vencidad ¡Vilorioso! ¡VILORioso! Eres Jesús Eres JESÚS Eres Jesús Fuerte esa palma para nuestro padre Todos estos temas de alabanza son para él ¡Vamos! 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 No me voy a pensar, no me voy a llorar, tengo a ti yo en mi vida, por eso puedo estar. Y en ti también, que no habrá mi gloria, saliendo por los santos, con mi gloria de amor, yo digo que sí. Decide ser él, aunque sea tanto quiera, victoria tu es mi, 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 aunque sea ¡Sí, listo! ¡No hay paz! ¡No hay amor! ¡No hay victoria! ¡Vamos, ya está listo! ¡Sí, listo! ¡Sí, listo! ¡Sí, listo! ¡Sí, listo! ¡No hay amor! ¡No hay victoria! ¡No hay paz! ¡No hay amor! ¡No hay victoria! ¡No hay paz! ¡No hay amor! ¡No hay amor! ¡No hay victoria! ¡No hay victoria! ¡No hay victoria!